Las playas, su gente y la música brasileña inspiran a Diana Kroll en el más reciente trabajo de la cantante y pianista canadiense. Se trata de Quiet Nights, el decimosegundo álbum de estudio de su carrera y un homenaje a La Bossa Nova, un disco sensual y abiertamente erótico. En sus 12 temas explora la cadencia y sensualidad de este ritmo brasileño y se da el lujo de presionar algunos de sus mayores éxitos, reinventando la popular chica de Ipanema. Interpretaciones que han llegado al corazón de los brasileños, que han coreado sus canciones y que la han emocionado durante una de sus últimas presentaciones en ese país. Un magnífico recibimiento que la artista confía en poder repetir durante su gira por Canadá, Estados Unidos y Europa.